¡Ojo Benzema! ¡Benzema va a marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Karim Benzema ¡Gol! Del Real Madrid Marca Karim Benzema Marca el 9 del Real Madrid Pase largo de Geinse Control orientado Remate Pierna derecha Marca el Real Madrid ¡Marcó Benzema! El control orientado medio gol Ahí es donde hace todo Ahí es donde se va de los dos delanteros Y luego tiene la suficiencia y paciencia Para cuando vea al portero ya en el suelo Tocarse el balón ligeramente a su izquierda El fútbol es mezcla El primer balón largo que hay Sorprende al equipo contrario Después hay un corredor como Benzema Y lo que dice Ortego Es un maestro del control orientado para finalizar Entonces controla ya para finalizar quizás